Muy buenos días. Muchísimas gracias compañeros. Bueno, estamos con el vendedor número uno de Fiat acá en la provincia de Tucumán, Mauricio Marrón, para preguntarle cómo hacer o cómo pueden hacer los tucumanos para llegar a un cero kilómetro. ¿Cómo te va, Mauricio? Buen día, Johnny. Buen día a los televidentes y buen día a la gente del piso. Como vos decías, acá hay grandes oportunidades que tiene el televidente para llegar a su cero kilómetro y no hay mejor forma que de la mano de Fiat Piazza, de Mauricio Marrón, y ofreciéndole el auto del momento, que es el Fiat Cronos. Ahora me decís, Mauricio Marrón, ¿número de teléfono para que se comuniquen contigo? 3816-481-362, 3816-481-362, el número que aparece en pantalla, es mi número personal, así que bueno que la gente pueda hacer su consulta mediante un WhatsApp, una llamada perdida, un mensaje de texto, y va a estar recibiendo el mejor asesoramiento, como decía hace un momento, del auto número uno en venta, número uno en patentamiento, en este momento en la Argentina ya hace un año. ¿Los principales requisitos para ingresar a un plan? Ser mayor de 18 años, menor de 69 años, contar con una tarjeta de crédito, o si no tiene tarjeta de crédito, lo puede hacer con efectivo, también pagando la cuota número uno, Johnny. Ahora, por ejemplo, yo venía pagando un plan, lo dejé de pagar, ¿puedo retomarlo? Muy buena la pregunta que estás haciendo, nosotros te recuperamos el plan caído, te recibimos un usado como forma de pago para que vos puedas adjudicar en cuota número 4, o a partir de cuota número 2 también podés adjudicarlo, tanto al crono 1.3 y al crono 1.8. Bueno, me hablas de un usado, por ejemplo, yo no estoy pagando un plan, pero sí tengo un usado y quiero llegar al cero kilómetro, quiero cambiarlo, ¿puedo? Sí, sí podés, o sea, el requisito mínimo que pedimos que tu usado sea 2012 en adelante, no importa la marca, obviamente que va previo a un peritaje, pero podés adjudicarlo con tu usado, Johnny. Bueno, podemos decir, para cerrar la nota, que la vedette en ventas en este 2021, sobre todo ahora llegando ya a primavera, es el crono Fiat. El Fiat crono, número 1 en venta, como te decía en un principio, número 1 en patentamiento, muy por encima del número 2, que es una pick-up, así que bueno, el auto elegido por todos los argentinos, aparte es de producción nacional, una cuota especificada, y tenemos de la cuota 2 hasta la 9, para que puedas adjudicarlo, con las adjudicaciones pactadas que tenemos, integrando un capital, también podés hacerlo mediante licitación a partir de cuota 2, hasta la cuota que vos quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Johnny, muchísimas gracias en el piso. Bueno, allí tuvieron la palabra de Mauricio Marrón, emprendedor número 1 de Fiat, acá en la provincia de Tucumán, para contarnos cómo podemos llegar o acceder a un cero kilómetro. En una mañana realmente fantástica, maravillosa, que tenemos acá en la provincia de Tucumán, a pleno sol, y una temperatura realmente primaveral. Muchísimas gracias, compañeros, adelante ustedes. Gracias, perfecto, muchas gracias.